Buenas noches, te encuentras mucha molestia por la hinchada atigrada, te digo luego del resultado de 10 tronques y también la llamada de atención de Formosinho. En el mejor momento no pusieron ganas, esas fueron las palabras de Ricardo Formosinho al momento de entrar al camerino y tal vez la llamada de atención correspondiente a los dirigidos. Adrián Jusino también ahí con tal vez el aliento a sus compañeros y de que se debe levantar cabeza y seguir sumando y ya no perder más puntos. Pero nos encontramos a lo que es a los alrededores del estadio Hernández y les vamos a conocer la opinión del hincha, cómo les cayó tal vez esta derrota. Amiga, bienvenida a Tivo Sports, lastimosamente 10 tronques, serie de unidades en condición de local. Sí, la verdad estamos toda la hinchada muy molestos nuevamente, no podemos tener un resultado que queremos. Jugamos con hasta lastimosamente un árbitro que no cobra lo que realmente tiene que ser y nos ahorramos también un presidente que no está cumpliendo con lo que debería. Cada vez estamos quejándonos de lo mismo, ya no nos parece justo la verdad. Ahora solo esperamos que pongan garras, el equipo ponga más garras, la verdad. Y no pedir por favor nueva dirigencia, cada vez sufrimos de lo mismo y hay mucha molestia del hinchado. Muchas gracias. Amigo, ¿qué se le puede decir tal vez a los jugadores, cuerpo técnico, tras esta derrota? No, que pongan garras, lo que le falta y huevos en la cancha. Cada persona que viene es por pagar la entrada y es muy triste ver al tigre así. ¿Esa posibilidad de salida de Formosinho tal vez habrá jugado en las cabezas de los jugadores y cuerpo técnico? No sabemos, somos hinchadas y que lo único que saben son los periodistas. Pero lo que yo digo de hinchas es que pongan huevos y que pongan todo en la cancha. Hemos jugado hoy día 14 contra 11, que ser obvios. Las provocaciones de Serginio siguen lo mismo. Así que, bueno, es una molestia grande. Pero lo que yo digo es que montes de un paso acostado y que se vaya del tigre. Y que vuelva al club, porque la única solución sería él, porque es el que tiene más garras. Bueno, muchas gracias. Esas son algunas de las percepciones. Ahora vamos a buscar más hinchada que está acá esperando, Eric, a las afueras de lo que es este escenario deportivo. A ver, amigo, lastimosamente Díaz Tronques perdió. ¿Cuál es tu percepción tal vez del partido? Bueno, no tenemos equipo, no tenemos banca. Veinte jugadores, veintitantos jugadores y solo ocho o siete funcionan. Un presidente que se jacta de tener salarios y corres de responsabilidades al día. Señor presidente Montes, tener los sueldos al día no es algo que resaltar de su gestión. Es una obligación. Nada de contrataciones importantes. Desde que ha empezado su gestión, tenemos las obras de lo que es el mercado de pases. Un tigre totalmente desconocido. Si no fuera por el Quique Triverio, Michael Ortega, Vizcarra. No tenemos equipo. La verdad es una realidad. Los del frente están ahora peleando una Copa Libertadores y nosotros ni siquiera podemos mantener una posición que es el primer lugar. Y estábamos manteniendo esa posición ya gracias a los tropiezos de otros equipos. ¿Y potencia? Bastante. Todo el tiempo al estadio, todo el tiempo a apoyar las buenas y las malas. Pero sé que esto no acaba aquí, sé que este señor se va a ir o tal vez llegue a hacer las cosas bien. Pero voy a estar siempre orgulloso de ser estroguista. Muchas gracias. Bueno, eso son prácticamente, Erick, la molestia, ¿no? Más que todo, tal vez hacia el presidente Héctor Montes. El tema también tocó el hincha de Erick Strong, de las contrataciones, tal vez en el libro de pases. Los resultados que se dan, si bien el presidente Atigrado mencionaba que ya se encuentran ocho meses, tal vez ahí en la punta. Y eso estaría costando también ahora con este resultado. Parece tal vez darse que jugó un poco en la cabeza, tanto de los jugadores como también del cuerpo técnico.